¿Qué te pasa? Debes estar preparado Recuerda que los rudos siempre seremos mejor que los técnicos Nosotros te apoyamos ¡Ánimo! Fue una mala noche Te descuidaste y te aplicó el nudo Te pasó lo que vi Pero eso no importa Porque somos los mejores Somos los rudos Y yo estoy aquí para brindarte mi apoyo ¡Adelante, Shocker! Proyectar, estupendo, muy bien Mister Miel ahora aprovecha Y lo desnuca de esta forma Lo va a entretejer el nudo ¡No! 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 ¡Shocker! ¡Shocker reacciona! ¡Shocker! ¡Shocker no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Shocker ¿Tú? Estás más allá del cielo y el infierno Perdiste una batalla Pues no perdiste la guerra Además ¡Sigue siendo el mil por ciento más guapo! ¡Ja, ja, 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 Seguido de la nueva personalidad, carisma, ángel en su presencia, atractivo con las damas, así es el nuevo choque. Y completa el trío, el gladiador que hace de su clínica el gimnasio, aquí tenemos al doctor Wagner Junior y la porra técnica abrigando a sus adversarios. Mientras aparece ese gladiador en el esplendor de su profesión, Negro Casas, seguido del ídolo de los niños, Atlantis. Y completa el trío, Mister Niebla. En un encuentro de tríos lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, doctor Wagner, la acción inicia. Amigos de Televisa Deportes, esto ha empezado como tenía que empezar, a tambor batiente, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, León Magadán, primera caída. Gracias Pistodero Yáñez, a la voz de No Hay Meseras, los rudísimos de cinco estrellas se lanzan sobre sus adversarios. Shocker tiene a Niebla, doctor Wagner tiene también al 4.40 que puede ser frío, frío como el lago del río, caliente como el lago de la fuente. Y aquí vemos acciones dentro y fuera del rombo de batalla de 6 por 6. El referee es el baby Richard, que resulta insuficiente para contener tanta furia a Jesús Zúñiga. Parece el segundo capítulo de ese aniversario que vivimos hace algunos días, nada más. Shocker está buscando la venganza, persigue a Mister Niebla, eso es claro, clarísimo. Mister Niebla está pasando por el mejor momento de su carrera y ahora Jair Zoya, 27 años, originario de la perla de Occidente. Y en algún tiempo de su juventud, muy joven, él estaba estudiando y además practicando la lucha olímpica en una universidad de Los Ángeles, California. Eso le ha dejado la personalidad y el dominio del lenguaje de Shockspin. Acciones con Villano Tercero y Atlantis que ahora ya tiene la máscara roca porque ahí también hay problemas. Villano Tercero y Atlantis. No, 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 no. Y cuidado también del otro extremo, aunque aquí estamos viendo el movimiento de estrategia para castigar a su enemigo, Mister Niebla. Y ya está, Shocker, por cierto, buen tinte, buen tinte, bueno, me parece adecuado el look que tiene ahora Jair. Y me parece que ya hay un contrato por ahí para solo para mujeres. Pues este Villano Tercero no pierde la oportunidad de castigar a Atlantis y Jair trae un look como Rick Flair, aquel luchador de peso completo de los Estados Unidos. Y no hay que perder de vista también al Dr. Wagner y al Negro 440 que también tienen su pique en el. Así es, Pistolero Yáñez, aquí podemos apreciar al rudo del milenio. Este hombre que está dando de sí con este Mister Niebla, acabándolo o tratando de acabarlo. Siete años como luchador profesional y ha perdido la máscara justamente la semana pasada frente al Niebla. Un choque impresionante. Aquí está el 440 frente a Dr. Wagner, uno de los rudos más impresionantes. Y ahí pudimos apreciar también la máscara del Villano Tercero sobre el ídolo de los niños, Jesús. En problemas Atlantis ya con la máscara casi fuera de su lugar. Y de Mister Niebla te podemos contar lo mismo, Jair Soria lo castiga, el grupo del famosísimo Pato Soria. Sentón con estilo, pero desde luego que es doloroso. El Negro casas en problemas en esa esquina. Lo vemos colgar a los pies a merced, mejor dicho, de Dr. Wagner. Una lucha muy emotiva que comenzó con este sentimiento, que comenzó con este ritmo y con esta violencia. Mister Niebla castigado ahora por Villano Tercero. Son los ángulos que podemos observar tanto dentro y fuera del cuadrilátero. Dr. Wagner continúa con ese acecho bestial en contra de su enemigo. Fíjate qué profesionalismo de Shocker, porque fue que el Villano lo eliminó en esa batalla de juicio final. Pues realmente cielo contra el infierno. Y ahí está acompañando al Villano Tercero en ese relevo australiano, Leo Magdalena. Es certísimo pistolero. Buena patada por parte del 440 que emociona a propios y extraños. Escribas y fariseos, otra vez conecta sobre Dr. Wagner, su acérrimo rival. Entrada de Mister Niebla. Lazo al cuello repartiendo mamporros a diestra y siniestra. Ahora Shocker es el hombre que se les va a pagar como gira, gira, gira y se sale de órbita, Jesús. Cuidado, giro y quebrador. Aquí está Atlantis. El hombre especialista en quebradoras, sobre todo las de espalda en todo lo alto. Aunque ahora la hace sencillita sobre los tres rivales. Y ahí le alcanza a conectar un buen golpe de chat. Pero las piernas son magníficas las de Atlantis. Porque proyecta de manera de salida de bandera. Y ahora Mister Niebla, super tope, lo hace también Atlantis. Y esta situación está cambiando, cambiando, cambiando. Ahora Dr. Wagner. Cuidado, se encuentra con el Negro Casas especialista. Esta es la casita. La casita. Uno, dos, tres. Es el Negro Casas el que le está poniendo número a la casa. Frío, frío como el agua del río. Caliente como el agua de la fuente. Negro Casas es el hombre decisivo para esta caída. Han ganado los Estetas. Y el 4-40 ha sido factor decisivo. No, todavía los Estetas siguen castigando. Niebla tiene a Shocker. No lo deja. Prácticamente lo rodea. Y este 4-40 que no suelta prenda, pistolero James. Exactamente. Aquí vemos al referee, Baby Richard, diciendo Atlantis. Eso ya se acabó. Vete hacia el cuadrilátero. Lo mismo que el Negro, 4-40. Porque la primera caída que sucede es para el Banco Científico. Y observamos. Otra repetición contigo, Javier. Gracias. Qué tope suicida. Qué buena la suicida. Y después el villano tercero era llevado así. Pero veamos primero a Shocker. ¿Cómo se lo llevan? Shocker se quiso poner fuerte. Pero fue a dar hasta la segunda fila. Y el movimiento bien plantado porque lo redondea a su enemigo. Y le pone la espalda plana. ¿Cómo le detiene la cintura para que no se mueva el doctor Wagner? Y le ponga la espalda plana. Tres segundos de reglamento. Con ese movimiento de la magistral o la casita. Ese es Shocker que ya está sangrando. Muy molesto Shocker. El Consejo Mundial de Lucha Libre. Nos dice que empieza la segunda caída. Jesús Zúñiga. El problema se está viniendo tercero. Mira lo que hace el negro Casas. Esta súper patada que sorprende a su enemigo el doctor Wagner. Un estupendo atleta. Gran amigo del negro Casas. El más ídolo de esta arena y muchas más. Villano en la persecución contra Atlantis. Pero ahí, ahí pierde en el terreno del giro y la quebradora. En el terreno del castigo sorpresivo. Y ahora la palanca. La pierna izquierda. Y claro, claro. Así es Atlantis. Tienes que ser. Pues en momentos tan malos como sus contrincantes. De otra manera lo pueden superar y pasarle encima a Leobardo Magadán. Esas instrucciones recibidas desde tu esquina. De acuerdo contigo Jesús Zúñiga. Aquí está Atlantis. Y llega el rudo del milenio quien manda saludar a Connie de la Mora. Espinosa de los Monteros. Mucho ánimo de este Shocker. Mucha fiereza. Es un hombre que quiere llegar a ser. Y que llegará a ser de acuerdo a las ganas que tenga. Shocker tiene al público encima. Shocker es el odiado. Y Shocker manda estos patadones impresionantes para la fotografía. Muchos fotógrafos se arremolinan alrededor de Shocker. Este rudo del milenio ahora le están dando a él. Cuidado Mr. Niebla está despertando. Dispara pistolero. Mr. Niebla está haciendo lo correcto. Le está bajando y mermando las condiciones físicas a ese Shocker. Que está impresionante Jesús Zúñiga. Mr. Niebla está sacando la casta. ¿Y por qué razón? Por el constante castigo que Shocker le ha prodigado. Y ahora unas patadas que sorprenden. Es que en realidad los dos están a un estupendo nivel. Shocker aunque sea grande está respondiendo como lo que es. Un gran luchador profesional. Y mira la espectacularidad ahora de Mr. Niebla con las tijeras. Se engancha a Jair Soria y se lo lleva a esa esquina. Lo baja. Es que esos golpes son terribles. Son un banco de coraje. Soporta Shocker. Sin embargo, es casi inevitable para Baby Richard poder detener esto que se ha convertido casi en un pleito callejero y muy personal. Leo Madero. Tal es así Jesús. Aquí está el Baby Richard tratando de tranquilizar los ánimos que están subidos. Dr. Wagner. El 4'40 lo asusa. Y la patada que llega. 4'40 empieza a jalar fuerte. Dr. Wagner es un hueso duro de roer. Pero ya lo hemos dicho. El 4'40 también conoce los secretos, las tablas luchísticas que son muchas. Vamos a ver qué resulta de este duelo. Vaya lazo al cuello que propina este hombre moreno. Y Dr. Wagner no lo deja ir. Dr. Wagner no le dejó ningún espacio. Dr. Wagner ahora atacando. Es el rudísimo el que tiene la iniciativa. ¡Rudísimo! ¡Cuidado con esas patadas del 4'40 que lo dejan en malas condiciones, Jesús! La elasticidad es precisamente el segundo apellido de este negro casa. Patadas en reversa, patadas en cascada de toda clase y tipo. Se la saca prácticamente de la manga. Ahora el villano, el gran maestro villano tercero con golpe de antebrazo como pocos lo aplica. ¡Ay, conteo! Uno, dos, solamente dos. Atlantis y villano tercero son los capitanes en esta batalla. Sí es, efectivamente Jesús Zúñiga cuando estamos viendo que el villano se está entregando de esta manera. Atlantis lo está aprovechando para el toque de la espalda. Y solamente dos segundos en esta segunda caída, Leo Magdalena. La tercera venía en camino, pistolero. El villano tercero, la herida se abre con este Atlantis. Atlantis jamás podrán ser amigos, jamás podrán estrecharse la mano estos dos hombres porque son literalmente contrarios. ¡Shoker con esta patada seca Atlantis! ¡Shoker con esa otra! También secó al 4'40 pero Mr. Niebla ahí estaba para hacerle frente Jesús. ¡Shoker y Mr. Niebla la rivalidad del milenio! Quizá del fin del milenio. Si usted me lo permite, golpe de antebrazo con bastante fuerza de parte de este médico, de este galeno especialista en el dolor. Golpe de Chap, Mr. Niebla sigue ahí. ¡Shoker aprovecha para recuperarse un poco! Ha sido exhaustiva esta segunda caída. Demuestra por qué es ahora el gran rey de los técnicos. ¡Uno, dos! Y estaba a punto de rendirlo. Le faltó apretar un poco, Javier. Así es, este Simón Blanco, y así le decían a su señor padre, ahora también se lo dicen a este Dr. Wagner, Leo Magadano. Así es, pistolero que está aquí en escena. ¡Qué buenas patadas del Dr. Wagner! Aplicando todo el conocimiento sobre un joven ilustre, es cierto, pero que no tiene las tablas de este Dr. Wagner. El giro fue inminente. ¡Cuidado, Dr. Wagner! ¡Cuidado! Lo están tratando de cazar. Llegó Shocker nuevamente para controlar la situación y salvar todo lo que estaba perdido. Se encontraron estas máscaras. ¿Qué sucedió? Señoras y señores, nos queda claro. Pierde la cordura. Shocker le arrebata la máscara a Mr. Niebla. Esto es más que suficiente para la descalificación, pero por si fuera poco, el villano tercero también se la arranca Atlantis. La pirotecnia que es siempre espectacular. Shocker más cuya, improperios y cualquier cantidad de algures y palabras altisonantes. Pero Javier ciertamente es muy claro. Shocker le trae unas ganas tremendas a Mr. Niebla y quiere quitarle esa máscara que él cree que le pertenece a como dé lugar. No importa si es mucha respuesta o como sea, él se la lleva. Es cierto, es cierto, aquí está Shocker, diciendo que es el más guapo. Un saludo para Ciudad Juárez. Ese Jorge Rodríguez que ya está muy cerca, Leo Magadán con el villano tercero. Aquí estamos tratando de esperar al 440, mientras tanto aquí están los rudísimos. Ya viste esa máscara, tarde o temprano terminará mi vitrina. Ya lo vieron, que no pueden ir con parejas, menos mano a mano. Esa máscara será mía, será del villano, Shocker. Esta máscara es mía. It belongs to me. For all you people that don't speak English, quiero decir que es mía. It's mine, boys. It's mine. You guys, these guys stole the match, but I want it back. This mask is mine. Vamos con ustedes, muchachos, mientras aquí sigue el ambiente. Gracias, mi querido Leo. Bueno, está hablando el idioma de Shakespeare y eso queda claro porque el negro casi se está comiendo. Aquí tenemos al 440 que puede ser frío, frío como el agua del río. Mira, Leo, el Shocker está ardido. Espérate, déjame hablar, Shocker. Tú estás ardido porque te quitaron la máscara. Por eso haces lo que haces. Espérate. Lo que eres, eres un mal luchador, no sabes perder. Tú perdiste y eso es lo que tienes. ¿Qué es lo que pide el 440? Yo no me aspiro justicia en el río. El villano va a tener su merecido de parte de Atlantis y Shocker. Bueno, pues no alcanza, mi querido Leo, la entrevista ni el tiempo porque las dificultades, los problemas, las rivalidades, los odios y demás son superiores a la calma, la cordura y la objetividad, el sentido propositivo, las buenas maneras. Y las vocales a ritmo de dance. Definitivamente, Leo, hazte un lado, hermano, porque igual te descuentan también. Vamos a la reflexión contigo, Javier. Gracias. Cuando nos vamos directamente a la reflexión, el movimiento de Quebrador en todo lo alto aprovecha perfectamente el vuelo. Buena técnica para hacer el movimiento y ahí está rasgándole y quitándole la máscara a Atlantis, lo mismo que Shocker a Mr. Niebla. Ya tenían el gan en dos caídas y lo hicieron los técnicos, pero por la vía de la descalificación. Ahí está el referee, Baby Richard, diciendo, esto se acabó en dos caídas. Otro ángulo de la reflexión, cuando venía el movimiento de la Quebradora, ve que Atlantis le quita la máscara a su compañero Niebla. Va a salvarlo, pero entra también el villano y le quitan también la máscara a Atlantis, que es su Zúñiga. Definitivamente, Jair Zoria ha perdido los cabales. No ha medido la distancia correcta, pero estamos con Leo. Leo, adelante, por favor. A ver, ahora sí, si podemos platicar con el 440. Mira, Leo, lo que está pasando es que Shocker está hernido por perder su máscara y el villano, el villano es nuestro para acabar con Atlantis. Pido un reto abierto en Super Libre y sin referee, con cualquiera de estos tres, nosotros tres. Pues vaya que es interesante ese reto, es interesante a todas luces, Wagner, lo aceptan ustedes. Mira, lo que tengo que aceptar por eso, es que el negro, el negro aquí debe de pagar todo, debe de pagar todo. Mírenlo, aquí lo tengo, aquí lo domino. Va a perder todo. Bueno, pues ya escucharon las palabras de Dr. Wagner y del 440, que puede ser frío, frío, como el lago del río, Jesús Zúñiga, Javier Gusano de Cera Llanes. Señoras y señores, esto es muy claro. A mí me queda verdaderamente claro, los problemas van a continuar.